Fíjense cómo se conecta con todas otras cosas. Nosotros, cuando les digo nosotros, vemos en la baja corriente, en las esferas más bajas, cómo nos llega a nosotros. Pero esto es cómo se gesta desde las esferas más altas. Ha llegado en los niveles gubernamentales. Fíjense aquí, por ejemplo, la ciudad de California dará un ingreso universal a residentes transgéneros no binarios. Si una persona se identifica como transgénero o no binario, reciben 900 dólares al mes en California, simplemente por estar en una de esas minorías oprimidas. Imagínate, para los que sepan que se pueden ir a California, ya saben, ese es un tip. Y por el otro lado, te hablaba cómo llega a los niveles corporativos más altos. Quiero mostrarte aquí simplemente un par de artículos. Hablé antes del rating ESG, que tiene que ver con rating que las corporaciones tienen. ESG significa medio ambiental, social y de gobernanza. Environmental Social Governance. Entonces, los grandes capitales multinacionales miran qué rating ESG tiene cierta compañía para dar ciertos préstamos o los gobiernos para dar subsidios, etc. Entonces, si vos tenés políticas inclusivas con LGBT, eso te va a dar un mayor rating ESG. Entonces, ahora volviendo a lo que decía al principio, todas las compañías de golpe ponen el logo. No es porque les importa eso. Es porque quieren tener un score, un rating más alto. Sí, guía de inversión. Accesión a los negocios. Exacto. Va a un motivo financiero. Acá una organización de protección de empleados, quiere que las compañías pregunten si la persona se identifica como LGBT y quieren saber cuál es el cupo que están teniendo de empleados en la compañía que se identifiquen como LGBT. Esto viene de las ramas más altas del gobierno. Por eso mismo es que sale la secretaria de prensa de Estados Unidos diciendo somos el gabinete más inclusivo de toda la historia. ¿A quién le importa cómo se identifica la persona? A mí me importa que sepa cómo hacer el trabajo. Miren de dónde viene. Bien, estamos acá en la página de nuestros amigos del Foro Económico Mundial. Entonces, toda una sección acerca de inclusión LGBTI. Entonces, fíjense cómo se conecta con todas otras cosas. Nosotros, cuando les digo, nosotros vemos en la baja corriente, en las esferas más bajas, cómo nos llega a nosotros. Pero esto es cómo se gesta desde las esferas más altas. Acá, por ejemplo, LGBTI en relación con la salud. Inequidad, justicia social, salud global. Acá, inclusión dentro del espacio laboral. Sí, como esto se relaciona con progreso económico, gobernanza global, el futuro del trabajo. La legislación, la legislación nacional de derechos LGBTI Latinoamérica. Sí, cuando uno dice, cómo puede ser que todos nuestros presidentes parece como que si estuviesen, se juntan en una habitación y de golpe toman todas las mismas determinaciones de alocar miles de millones de dólares para políticas de género. Sí, en Argentina, no sé, como el 20 por ciento del presupuesto anual. Es una locura. Y bueno, el punto es que el presidente es simplemente una marioneta. No importa quién sea el presidente, no importa si es de derecha o de izquierda. Sí, la gente va a votar. Pero luego estas políticas van a continuar. Sí, no va a haber alguien que rompa con todo esto. Bueno, algunos dicen en Argentina mi ley puede ser. Bueno, no sé, vamos a ver cómo sale mi ley. Pero hubo un presidente de derecha antes del que está ahora, Macri. Sí, con Macri pasaron las políticas de legalización del aborto, por ejemplo, para liberalizarlo completamente. Sí, todas estas políticas pasan con un presidente de derecha. Entonces es muy, muy parecido con políticas de aborto. Lo mismo con políticas LGBT. Entonces aquí, como ven, educación aquí abajo. Fíjate, educación, el trabajo. Todas estas cosas son legislaciones que vienen de las esferas más altas. No, 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 no Gracias.